Resident 1 Estructura lamparata Perovania del arca La Paz En forma en San Luis ¿En qué barrio habita? En Villa Guadalupe. En la segunda ocasión de la mamá, ella estaba cociendo yuca en una perola. El niño llegó y se rechó timantes. Con un descuido que ella tuvo que ir. Se entró de vuelta a buscar unos tomates. Ella no volvió y le había echado el niño. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ante este hecho? Lo primero que hizo fue, agarró ahí una moto de vecinos. Los vecinos me ayudaron a llevarlo al Belipay. Después del Belipay lo trabajaron para acá. ¿Usted estaba en la casa en ese momento? No, yo estaba trabajando. ¿En qué trabaja usted? Trabajaba en Calví. De limpieza. Me dijo García. Estaba mucho en él y... Pero él no, 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 no. Ahorita tiene una etapa y se puso malito y ahí no se ha empeorado ni se ha puesto mejor. Ahí se ha quedado. Las tratamos agresivamente. Se sanaron, unas espontáneamente porque se iban a sanar, porque eran superficiales y las que eran profundas pues las tratamos quirúrgicamente en tiempo récord y por sus quemaduras no hay ningún problema. Entonces, si tiene más del 50% de su superficie corporal quemada y nosotros en 20 días ya le teníamos cubierta su quemadura, estamos hablando de que habíamos reducido en menos de la mitad el tiempo de estancia hospitalaria. Es decir, sólo se hubiera tratado de su problema por efecto de la quemadura, pero desgraciadamente traía un problema pulmonar que se agravó y ese es el que lo tiene conectado pues a una máquina que lo hace respirar artificialmente. ¿La neumonía se manifestó ya cuando estaba el niño aquí o...? No, de entrada nosotros hacemos estudios para evaluar no sólo la quemadura sino el contexto general del estado del paciente. Entonces detectamos de que él venía ya con una neumonía, ¿ven? Que se agravó acá. No, de un germen que él adquirió y traía de su casa, pues una neumonía adquirida en su casa, ¿ven? Que aquí se agravó. Esa es, aparte de la quemadura, un problema pulmonar infeccioso, que esto va a ser mucho más grave para el paciente. ¿Y lo del corazón por qué es que se iba a...? Porque indirectamente los fármacos que se usan para tratar el problema pulmonar, indirectamente el tratamiento a que se somete para que él pueda respirar artificialmente, afecta la función cardíaca. Por ejemplo, ¿qué es? Se pone salbutamol, es un agente para dilatar los bronquios. Es un agente que afecta el corazón. Se pone aminofilina para dilatar también los bronquios. Este es un agente que tiene efecto colateral sobre el corazón. Entonces, si usas una cosa para tratar un problema, repercute en la función de otro, ¿ves? Entonces, esto es lo que ha pasado. Hasta el momento, este niño, para que tengan una idea de los costos, aunque en nuestra unidad de quemados todos los servicios son gratuitos, y la clave del manejo de nuestros pacientes es manejo integral, es decir, diferentes tipos de especialistas, abocados a un solo objetivo, tratar al paciente quemado. Y para que tengan ustedes una idea de cuánto cuesta un paciente quemado, que está considerado como el paciente más grave dentro de todos los pacientes traumatizados, ya casi este niño ha consumido 85 mil dólares. Y entonces,